Ella es una de las artistas chilenas más exitosas de los últimos años. Y él, miembro de una de las bandas que la rompe en festivales y en las radios, La Moral Distraída. Son Denis Rosenthal y Camilo Sicabo, dos cantantes que además de talentosos, también coinciden en otra cosa, están enamorados. Ambos decidieron, además de unir sus vidas, unirse en la música, con esta canción que suena de fondo y que lanzaron nada más y nada menos que el Día de los Enamorados. La primera relación entre ambos la notamos cuando Denis subió un video hace dos años bailando uno de los hits de La Moral Distraída. ¿Se acuerda? ¿Ahora ha sido este el primer acercamiento entre ambos? La cosa es que en julio de 2017 decidieron transparentar que estaban juntos y lo hicieron ocupando sus respectivas redes sociales. Después de estos mensajes, los fans de ambos se volvieron locos y estallaron en felicidad escribiendo mensajes como estos. Mire. Me encantan. Bonita pareja, felicitaciones. Son un sueño hecho realidad. Rápidamente el amor creció y las muestras de cariño en sus redes sociales comenzaron a aparecer, como el tierno mensaje que él le dedicó para su cumpleaños número 29. Mi compañera, mis mañas y mis risas, mi amada Denis. Feliz cumpleaños, mi amor. Que se venga otro año más de trabajo, esfuerzo y felicidad. Gracias por permitirme acompañarte y también acompañarme en esta vida tan linda que nos tocó compartir. En agosto pasado apareció la noticia de que estaban planificando irse a vivir juntos y así compartir su vida en compañía de sus tiernas mascotas. Denis es la mamá del tierno Farcas, además de dos hermosos gatitos, Greta y Michael. Camilo, por su parte, llegó con su tierna gatita Titi. Pero en la vida de Denis no solo hay espacio para el amor. A esta guapa morena la conocimos hace ya 12 años, cuando debutó en televisión en la serie Mango. Después vendría en el blog de La Feña y Corazón Rebelde. Yo de muy pequeña siempre fui súper, súper centro de atención. Me gustaba hacer show, espectáculos. Un día estábamos en una comida familiar y mi primo es músico. Y él hacía clases en una academia en ese momento importante de música, en donde fueron a buscar personas para esta serie Mango. Entonces, llegué hoy en el almuerzo familiar, como él me veía que siempre estaba pendiente, siempre había ido como a casting, por ejemplo, de publicidad, porque me gustaba mi independencia económica también y nunca había quedado en nada. Ya. Me dijo, mira, esta es tu oportunidad. Después de su debut en televisión, quiso darse un tiempo para enfocarse en su carrera musical. Se perfeccionó en Buenos Aires y lanzó su primer disco de estudio el 2013. La consolidación de su carrera llegó tres años después, con el disco Cambio de Piel y su participación en teleseries como El Camionero y Matriarcas. Contéstame. ¿Por qué? Desde que yo me puse a pololear con el Claudio. Tú no nos dejaste de molestar, ¿por? Y le falta a Denise Rosenthal, la joven de 29 años que la rompe con su música, que goza del amor y que ha trabajado en cine y televisión. ¿Será el Festival de Viña el próximo escenario que debería conquistar? Se lo preguntamos en vivo y en directo esta mañana acá, en el Muy Buenos Días a Todos. ¡Qué lindo, Parquitas! Par, car, par, car. Me encantan, es como que uno se enamora, al verlo igual a ellos dos y a escucharlos también. Pero ¿puedo resolver algunas dudas que me quedaron de la nota? ¿El cuestionario de Chiqui? No, porque dijeron que cuando tú salís bailando como esa canción de La Moral Distraída, ¿realmente fue el primer acercamiento ese? ¿O se conocían de antes? No, no fue el... Nos conocimos mucho después de eso. Sí, mucho después, de hecho eso nos fue un acercamiento. Pero te apuesto que no subiste para el Cisplicador. ¡Ay, no! ¿Cómo se te ocurre? Es el típico pensamiento machismo. ¡Ay, ya no! ¿Viste que eres tonto? Te voy a pegar. No, pero... ¿Le pusiste arroba? No, no le puse arroba, nada. No era una indirecta. Yo me... ¿Te encantaba la canción? No, me gustaba mucho el trabajo que estaban haciendo los chiquillos, la moral en general. Yo estaba en otra, no estaba interesada amorosamente ni en Camilio, ni en nada. No fue una provocación, fue solo un apoyo de un colega y de una banda y una agrupación que estaba diciendo cosas, que estaba dando que hablar y los quise apoyar. Y más encima estaba bailando, yo soy libre, me gusta bailar, subir. No, está increíble, está increíble el video. No es nada, no es nada, no fue nada personal. ¿Viste cuando lo viste Camilo? Dijiste, ay, qué guapa igual, ¿o no? Sí, sí, estábamos ahí metidos en la pega en eso, pero fue bacán para nosotros igual porque la Denise nos ayudó bastante en ese momento como para que la banda creciera, para que tuviera más visualización en la canción, para que se expandiera un poco. Entonces estábamos muy, muy, muy agradecidos. Queríamos hacer algún trabajo juntos. Ya, pero ¿a ti te gustó el tiro o no te gustó el tiro cuenta? Estoy hablando de trabajo. ¡Eco, ché! ¡Eco! ¡Eco, ché!